Hola, muy buenas a todos, yo soy Jonathan, esto es 100% hoy con mucho gusto, saludo bien en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos colgar nuestra Smart TV, nuestra televisión a la pared, gracias a un soporte que es bastante económico, alrededor de unos 22 a 25 euros aproximadamente, como siempre os dejo el enlace en la descripción de este vídeo, y hoy vamos a colgar esta Smart TV Hisense de 55 pulgadas, de unos 15 kilos aproximadamente, y además de colgarla a la pared con el soporte, vamos a ocultar los cables con esta regleta de plástico que estáis viendo, ya que tengo varios dispositivos conectados a la televisión, como es una barra de sonido, un Android TV, además del cable de la antena y de la corriente, hoy vemos cómo podemos colgar nuestra televisión a la pared, no me enrollo más y vamos con el vídeo. Y bien amigos, antes de comenzar con la instalación, vamos a ver los materiales que necesitamos, en esta ocasión vamos a necesitar un taladro para hacer los agujeros, sus brocas correspondientes, unos destornilladores, además de un metro, también vamos a necesitar un nivel y por último el soporte para poder colgar la televisión a la pared. En esta ocasión elegí este modelo, ya que está alrededor de unos 22 a 25 euros aproximadamente, y como yo quiero colgar mi Smart TV de 55 pulgadas, este soporte me vale, ya que sirve desde las 32 hasta las 55 pulgadas. En la caja del soporte vamos a poder encontrar todo lo necesario para poder hacer la instalación, ya que nos trae los tornillos para poder acoplarlo o anclarlo a la pared, con sus tacos correspondientes, además de incluir dos tipos de tornillos para poder acoplarlo a diferentes televisiones. Tengo que decir que yo he usado otros tornillos para acoplarlo a la pared, ya que los que traían en la caja eran demasiado largos para la pared de mi casa. Aquí estamos viendo la televisión que vamos a colgar, que como dije antes, es de 55 pulgadas, una Smart TV Hisense, y tiene un peso de unos 15 kilos aproximadamente. Como veis, justo arriba tengo una estantería que antes de comenzar con la instalación, tengo que retirarla, ya que quiero subir la altura de la televisión para así poder verla bien desde el sofá. Ahora sí, comenzamos con la instalación. Vamos a poner primero los soportes que van a la televisión. Una vez colocados los soportes a la televisión, vamos a colocar la base en la pared. Podemos ayudarnos del nivel pequeño que trae, incluido ya en la caja. Y una vez elegido la altura que tendrá nuestra televisión, empezamos a hacer los agujeros. Como dije antes, yo no he usado los tornillos que traían en la caja, ya que eran demasiado largos para la pared de mi casa. Por eso usé unos tornillos más pequeños, pero en lugar de colocar los 5 tornillos que traían ya incluido, coloqué 7 para estar más reforzados. Después de tener todos los agujeros hechos, vamos a colocar el soporte en la pared con sus 7 tornillos. Y una vez fijado ya el soporte a la pared, vamos a empezar a quitar las patas de nuestro televisor. Tengo que decir que si ustedes queréis colgar una televisión de más de 50 pulgadas, es recomendable que pidáis ayuda a algún familiar o algún amigo. Vamos a empezar a colocar la televisión, apretamos los dos tornillos de abajo y listo. Ya tenemos fijada nuestra televisión a la pared. Pero hay un problema, porque en esta ocasión tengo varios dispositivos conectados a la televisión, como un Android TV, una barra de sonido, además de los cables de la antena y de la alimentación de la televisión. En esta ocasión compré una regleta de plástico que vale muy poco dinero y que además trae un adhesivo justo en su parte trasera que nos va a ayudar a ocultar los cables de una manera muy sencilla, ya que en su instalación simplemente tenemos que gestionar presión, meter los cables por dentro y taparlo. Listo, ya tenemos nuestra Smart TV o nuestra televisión anclada a la pared. Bien, hasta aquí el video de hoy. Como siempre os sigo, si os ha gustado tenéis la opción de darle like, de compartirlo y además de suscribirte. En el caso de que te suscribas no olvides darle a la campanita para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un nuevo video. Yo soy Jonathan y soy 100% y nos vemos en el próximo video.